Ah, hoy lo vi espectacular, podía perder porque corría como le gusta ahí junto con los punteros y Gaelo lo conoce como nadie y siempre guardando una cosita para el final, para guapiar acá en el final. Bien, ¿ahora qué se puede esperar de Semezcala? ¿Cuándo será la próxima participación? ¿O sería muy aventurado ya hablar de la próxima intervención? Sí, el caballo por las manitas vamos a ver cómo se queda, sí, vamos a seguir en los clásicos en mil metros que hay, en mil doscientos, vamos a quedar por ahí nomás. Es un buen caballo, no hay duda, no hay dudas. Sí, un buen caballo, no hay duda, es un buen caballo. Bueno, felicitaciones por el triunfo. Bueno, muchas gracias. José, ¿cómo estaban las semanas en Semezcala? En Semezcala no andaba 100%, no andaba de punto y me gustaba más el otro caballo para carrera, pero tengo un caballo que nos agarramos con él, unas nanitas que tiene y el caballo vino bárbaro para carrera, es valente, es un caballo espectacular, un caballo mazo, corre ahí ya en la carrera, pero un caballo mazo que queda ahí aguardando para el último, los últimos metros, ¿no? Un saldo más que positivo en esta carrera porque Semezcala, sin estar 10 puntos gana y Justicero dentro de todo es una muy buena carrera. Sí, sí, Justicero es un buen caballo, muy buen caballo, pero para mí tuvo una desvantaja muy grande el partidor 14 y esto pagó el precio y llegó cerca pero no conseguió ganar. Ahora habla muy bien de usted, de su sinceridad y decir después de la carrera, me gustaba más el Justicero igual. Sí, verdad, me gustaba más el Justicero, pero por los trabajos que tenía, un caballo sano, un caballo no tiene problema ninguno, un caballo muy buen corredor, pero pagó el precio por la carrera 14.